¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Queremos saludar al final de esta Eucaristía, a la Virgen María, aquí en el santuario de Schoenstatt, con el rezo del ángelus, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Gracias, Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, es la hora de nuestra muerte. Y aquí la clave del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. De acá por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, es la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que al reconocer por el anuncio de la gente, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Querida Mater, venimos a tu santuario al final de esta misa con toda la experiencia de haber compartido la Eucaristía y haber recibido a tu Hijo Jesús en la Palabra y también al Cristo sacramentado. Te pedimos que nos permita ser un poco como Marta y un poco como María, de poder vivir y mostrar en el trabajo y en el mundo nuestra fe, pero también dejarnos momentos de oración, de silencio, de paz para estar contigo y con tu Hijo. Por eso queremos renovar nuestra relación de alianza contigo diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una Palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo, su Hijo. Nos bendiga la Virgen María. Todos estamos invitados a pasar al santuario, saludar a la Virgen, los que quieran bendecir artículos religiosos y luego también recibir una bendición con agua bendita. Bueno, muchas gracias.